¿Buscas un club? Sí, busco el club Dark Vaders. Buscar. ¡Oh! Veo un club que se llama Dark Vaders. ¿Nos deja unirnos? Quizás somos muy bajito. Pero sí que nos deja unirnos. Bueno, pues ahí lo tenéis. Hola amigos Dark Vaders, muy buenas, bienvenidos un día más aquí en vuestro canal de Gameplay. Aquí estamos como prometimos con Brawl Stars, vamos a jugar una partidita y voy a comentaros que a petición de muchos vamos a hacer un club y nos vamos a poder unir y podremos jugar algunas partidas más adelante. Vamos a hacerlo ahora mismo, comentar que yo voy a tener dos cuentas mientras tanto abro estos cofrecitos, que tenía guardaditos. Un parleinita. Bueno, ahí los tenemos. Bien, comentar que voy a tener dos cuentas, las dos van a ser Dark Vaders YouTube y vamos a crear un clan para que nos podamos unir todos juntos. ¿Vale? ¿Os parece bien? Pues venga, vamos a quedarlo aquí mismo, en este mismo vídeo, para que lo podáis ver. Nombre del club. Se va a llamar Dark Vaders, ¿vale? Para que estemos todos juntos. No sé si se podrá cambiar o no. Dark Vaders YouTube, por ejemplo. ¿Eh? ¿Qué os parece? Para que podamos saber que en este canal van a aparecer los gameplays con vosotros. Descripción, pues, el, los amigos del canal Dark Vaders Gameplay. ¿Vale? Tan sencillo como eso. Es un club para vosotros. Para que juguemos juntos. Entre vosotros, conmigo, con la tía, con el perro. Todos juntos. Aquí, en este sitio. Emblema, pues, el que sea. Que más Dark Vadersito puede haber que esta corona o que este esqueleto. Bueno, pues, parece que no. Parece que no hay internacional. Bueno, da igual, porque unos serán de España, otros de México, otros de Argentina, de Paraguay, de Ecuador, de muchos sitios. Trofeos de Uruguay, de Cuba, de Costa Rica, de pura vida. Así que, bueno, lo dejaremos ahí tal cual. Y trofeos necesarios cero. Tipo abierto. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Dark Vaders Espacio YouTube. Ahí lo tenéis. Ya podéis acceder. Lo dicho, yo voy a tener dos cuentas. Las dos cuentas se van a usar normalmente en el emulador, en el PC. Y una de ellas se usará también con el celular, con el móvil. De esa manera, pues, si tengo que recoger un cofre o lo que sea, pues, lo puedo hacer en esa cuenta que sí está. Tanto en PC como en el celular. Pero, bueno, ahí tenéis la etiqueta del club. Almohadilla 8CCRUVRY. En pantalla está. ¿Vale? Ahí la tienes. Que te quieres unir con nosotros. Ahí está. Jugaremos de vez en cuando partiditas con vosotros. Y las subiremos al canal. De vez en cuando. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Dark Vaders YouTube. Que te quieres unir. Perfecto. Ahí está. Mientras tanto, pues, yo voy con Nita. Voy con Nita a hacer un atrapajemas. Vamos a hacer un atrapajemas con Nita. Aquí, en directo. En este maravilloso vídeo. Donde vamos a poder crear nuestro club. Ya sabéis. Ya sabéis. Dark Vaders Espacio YouTube. Ahí ha aparecido el código. Y más tarde lo vuelvo a poner. Vamos a dar un poquito de guerra. Vamos a ver. Cuidado que este mapa del tren. Me preciera bastante cuando el tren se pone en marcha. Y eso me genera problemitas. Taibo. El aguilucho. El aguilucho del Bo. Me va horrible. Este mapa cuando el tren se pone en marcha. Horrible. Porque tenemos el amigo del bazooka. Bueno. El tren nos da nuestro merecido. Bueno. Pues ahí cobramos de Deadshot. Y bueno. Vamos ahí poco a poco. Ahí pierden las quemas. Sacamos al oso. Y vamos a ver si nos vamos a casa. Ahí ha muerto nuestro compañero. Qué pena. No, Bo. Venga. Qué penosidad de gameplay. Esto no se puede subir. No se debería subir esto al canal. Hala. Nuestro compañero. Bueno. Va horrible. Va que te cagas de mal. Este tren. Grabando. Uf. Bueno. Pues salvamos los muebles. Conseguimos esta ficha estelar. No sé cómo. Pido perdón por este gameplay. Pero la verdad es que es bastante esquerosico. Bastante esquerosico. Venga. Vamos a aprovechar. Todas esas cositas. Tenemos nuestra ficha estelar. Tenemos este cofre. De Shelly. Barley. Bueno. Dinerico. Dinerico que conseguimos. Venga. Perfecto. Bueno. Elegimos. En esta ocasión. A Shelly. Y vamos a jugar. El modo. Supervivencia duo. Vamos a jugar con alguien. Creo que Shelly puede ser. El mejor de los personajes. Para. Lo manco que soy en estos momentos. Al jueguito. Y que tampoco tengo las mejores condiciones de juego. Creo que Shelly puede estar bien. Y nuestro compañero. Tiene a Colt. Para disparar. De más lejos. De rango. Y bueno. Pues no tendremos disparos a melee. Golpes a melee. Ahí nuestro compañero. Sí. Mola. Vamos a. Buscar una zona más tranquila. Barley por ahí. Que hubiera algún. Bueno. Cuidado. Ahí Sebastián. Vuelve a salir. Sebastián. De los mares. Ahí te tenía preparado. El superataque. Bueno. No pasa nada. Sebastián. Ahí. Batalla entre los compadres. Y ahora es nuestro turno. De cazar las migajas. ¿Eh? Ja ja. Bueno Sebastián. Venga ahí. Ahí te vienes. Bueno. Jugada Marategui. Sobrevive. Dos equipos. Acabamos con uno. Pero nuestro compañero ya ha sido a la verga. Nos dan un escopetazo. ¡Upa! Pero y el compañero. ¿Qué hace Sebastián? Penal está con el robot. Nada. Está disparando por disparar. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Bueno. La partida ha estado bien. No sé si nos darán la ficha. Ya mejoraremos poco a poco. ¿Nos dan la ficha de este lado o qué? Sí nos la dan. Nos quedamos segundos. No nos quedamos primeros. Pero bueno. Algo es algo. Venga. Vamos a pasar ahora a la cuenta. Que tengo que empezar de cero. De Cerapio. Y jugamos unas partiditas. Bueno. La cuenta pequeñita. Aquí la tenemos. Aquí la veis. No hay nada. No tengo brawlers. No tengo nada. ¿Vale? Empezamos aquí. De cero cero. Vamos a coger estos cofrecitos. Yo creo que esta será a futuro nuestra cuenta principal. Vamos a coger todas las cositas que nos ofrece estos primeros minutos de jugar con esta cuenta. Que esta será la que podré jugar tanto en celular como en emulador. Siempre que grabe será con el emulador. Y bueno. Para jugar en el día a día. Pues podré jugar también en el celular. Pero siempre que grabe normalmente estaré aquí. Con todas las deficiencias que se supone. Bueno. Pues nada. Reclamamos todas estas cositas. Ahí está el modo supervivencia ya. Para coger. Y bueno. ¿Qué quería decir? ¿Buscas un club? Sí. Busco el club Dark Vaders. Buscar. Oh. Veo un club que se llama Dark Vaders. ¿Nos deja unirnos? Quizás somos muy bajito. Pero sí que nos deja unirnos. Bueno. Pues ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Ya estamos las dos cuentas. La que ha creado el club. El clan. Y la que será yo creo que nuestra cuenta principal. Esta de 36 trofeitos. Que soy yo. Y este es nuestro amiguito. Nuestro amiguito perico. Bueno pues. Ya estamos unidos. El próximo unirse quizás seas tú. ¿Cuántos caben? ¿Cuántos caben? No lo sé. 100 personas. ¿Lo llenaremos? ¿Quién sabe? En Clash Royale llenamos 5 clanes. No sé. No sé qué pasará aquí. Bueno pues. Como veis. Vamos a seleccionar a la compatriota de Shelly. Y vamos a decirle. Te voy a mejorar. Maldita sea. Qué tiempos eh. Algunos que llevan mucho tiempo jugando Brawl Stars. Dirán. Uy qué tiempos. Madre mía. Qué joven era. Cuánto jugaba yo. Y aquí tenemos a Anita también. Yeah. Bueno como ya hemos jugado con Anita. Vamos a jugar ahora. Seleccionamos. La monedicas. Y vamos a jugar otro. Otra partidita. Al modo dúo. Yo creo que esta cuenta. El emulador. Es el mismo. Pero está diferente configurado. Yo espero. Que esta configuración vaya bastante mejor. En esta cuenta. Por eso quiero que esta sea la cuenta. Principal. A largo plazo. Vamos a ver. Ahí le damos. Man duke. Y nuestro compañero que remata. Bueno pues bien está. Bumba. Qué padre. Qué te parece. Vaya. Vaya partida. Esta es la buena. Esta es la buena. Ahora sí. Vamos a darnos prisa. Tenemos ventaja. Este va a acabar con el robot. Ya está. Bueno. Ha sido a gusto. Bueno. Cosa que pasa. Esto también nos pasa a veces. Oye. Al igual que nos pueden decir manquito. Pues oye. Esta vez. Pues no se ha ido mejor. Bueno. Por rango 5. Ya podría haber creado el club. Ahora. Con esta cuenta. Pero bueno. Da igual. Perfecto. Por ficha estelar. Bueno pues. Yo creo que hasta aquí. Ahí tenemos a Colt. En esta cuenta. Los tres principales. Iniciales. ¿No? Que están ahí. Muy cerquita de obtenerlo. Caja Brawl. Puntos. Nita. Y nada. Perfecto. Bueno pues ya poco a poco. Iremos subiendo las cuentas. Tranquilos. Jugaremos. Con vosotros. Amigos. No tener prisa. No impacientaros. Acabamos de nacer. En Brawl Stars. Apenas llevamos un día de juego. Tranquilos. No hay prisa. Entrenamos. Nos preparamos. Dejamos de ser manco nivel extremo. Para ser manco nivel normal. O manco nivel menos extremo. Y ya jugaremos juntitos. Sin prisa. No pasa nada. No hay prisa. Si hemos esperado. Meses y meses. A jugar. A este juego. Tampoco se va a acabar este juego en un mes. Bueno pues nada. Lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os guste la ilusión. De jugar de vez en cuando a Brawl Stars. Que se una al canal. Que se una a Assassin's Creed. Que se una a Clash Royale. Que también habrá. Habrá menos. Ya no será todos los días. Ni será Darth Vader. Seis torneos diarios. Como antaño. Pero bueno. Iremos jugando. Algo. A cada cosa. Y bueno. Pues sin más. Me despido. Os mando un abrazo muy grande. Espero que os guste la idea. Y que lo apoyéis con un like. Y bueno. A ver si abandonamos un poco Twitch. Que yo estoy hasta las pelotas. De que todo el mundo se vaya a Twitch. Resucitemos. Youtube. Si podemos. Bueno pues sin más. Lo dicho. Me despido. Gracias por estar ahí. Un abrazo muy grande. Y hasta la próxima amigos. Darth Vader's Brawlers.